Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Te Muestro Paraguay. El día de hoy vamos a visitar un lugar que siempre me llamó la atención, pero que lamentablemente nunca pude visitar porque se trata de un domicilio privado. El domicilio que alguna vez perteneció al artista Germán Gullari y cuyas obras están extendidas por todo el mundo. Este lugar se llama El Bosque de los Artistas. No sé si es que se puede leer ahí. Y el día de hoy se reabrió este lugar después de muchísimos años para que la gente pueda entrar y visitar y conocer la obra de este artista. Fíjense lo que hacía este hombre. Ahora estamos en uno de los primeros puntos de este recorrido. Es una serie de estructuras que se denominan los huevos y que obviamente tienen formas ovaladas. Y fíjense nada más la entrada de este lugar tiene forma del mapa de nuestro país. Todo este ambiente arranca con este primer huevo que mi abuelo hizo para la Bienal de San Paulo, que es un evento gigante que se ha sacado dos años de arte. Y él hizo esto que era el molde de otro material que sería este, este material en fibra de vidrio. O sea, él hizo un molde, hizo esa misma forma pero con este material transparente. Entonces él en la Bienal puso esa media luna, digamos, y adentro soldaba y chispeaba la soldadura y eso creaba tipo un destello de luz que se veía de afuera, ¿verdad? Y eso significaba tipo el huevo, el núcleo donde nacen las cosas, donde nace la obra de arte, significaba esa escultura que él quería, que él desarrolló. Es una esfera completamente hecha con botellas de vidrio y hace como un juego de eco y de micrófono. Incluso varios grupos musicales ya vinieron acá a probar los instrumentos. Cuando vivía todavía me abuelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El objetivo de abrir nuevamente la casa es primeramente juntar un poco de dinero para restaurarla y en segundo lugar convertirla en un patrimonio cultural de nuestro país. Así que si es que les gustó el material, no olviden compartir, darle a la página y etiquetar a sus amigos para que conozcan más sobre este lugar. Por el momento es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!